gente 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 para todos y menos un nuevo vídeo para el canal hoy estamos de nuevo en sale.exe whisper of souls o zene.exe spirit of hell round 2 no sé por qué miren se cambia sale.exe whisper of souls o zene.exe spirit of hell round 2 nunca supe lo original bueno estos han sido todos los finales que hemos sacado hasta ahora miren el worst ending, el de Amy, el de Krim, el de Sale, el de Tails, el de Knuckles, el de Eggman, el de Amy y Krim, el de la ruta alternativa de esto, Amy sale, Krim y Sale, y Tails y Amy. ok lo que vamos a hacer hoy es cerrar el de Tails y Krim, para eso Amy tiene que estar muerta y acá lo tenemos, nice. un momento bastante de épica, creo que esto no lo hice nada, no sé si aún tiene Tails y no creo que no, no quería tomar eso, ok no, no quería tomar eso, toma, no quería tomar el de Tails y no, no quería tomar el de Tails y no te canso, no lo creo, ya me morí, bueno totalmente necesito ser el de no, no le voy a la parte imposible, ay bueno ya lo maté, lo siento y me, no quería, como se siente matar a tu propio, me iba, oye Alice, no sé qué estás de nuestro lado, eh, qué te pasa, ok, quién eres tú, se siente terrible, horrible, no es eso, ¿cierto? necesitas sobrevivir, bueno, deslocamos el fragmento de memoria, es, lo siento, me puedes esconder aquí, por favor, qué, ah, hay, hay alguien siguiéndote, no, 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 ah, está viniendo, y se esconde, Tails, no me, no creerás, no creerás lo que pasó, cuando hice una chica y tengo el sentimiento de que ella me está siguiendo, bueno, te has vuelto muy popular, tienes que acostumbrarte a ello, no, eso no entiendo, pero ella realmente me sigue de donde sea que vaya, hey Sony, qué pasa, qué hay sobre Ron The Hill, sobre el desafío de Ron The Hill, te voy a dar 20 minutos, 20 minutos, ah, me estás sobreestimando, Tails, gracias, lo siento por causar cualquier problema, está bien, por una manera, ¿cuál es tu nombre? me llamaban, ah, antes me llamaban Rose, sí, pero mis amigos me llaman Gamer Rose, bueno, no tengo ningún amigo, en realidad, realmente, wow, me refiero, después de que mi familia me abandonó, estaba solo, pero entonces conocí a Sonic, parece que somos lo mismo, excepto esa parte con Sonic, te puedo ayudar, tenemos 10 minutos antes de que Sonic regrese, es más que suficiente, ok, porque ahora la salida va a ser con la, la murición, y también vi un, o sea, prácticamente a estar en un speedrun, el peor final, pero yo solo voy a estar ese tipo de speedrun con la salida, porque supuestamente lo primero que tenía que hacer era, eh, estoy por acá, debo esperar a que venga, ahí está, ahí está, bueno, eso fue más rápido, la verdad, tan 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 Ok, ahora se viene la parte A ver, Tails Doll dice, supongo que te olvidaste de mi, si ya se lo señor Doll, es tiempo que mueras, pues no señor Doll, porque tenemos a Tails, que es tu clown, no te atrevas a tocar a Klim, tu, ah eso es lo que no tuve suficiente poder, no entiendo, o sea, cuando alguien esta vivo, el Tails Doll no activa su fase Super Saiyan y los mata a todos, pero cuando queda uno, solo vivo, Tails Doll se vuelve más poderoso, no lo sé, Señor Tails, esta llevo, gracias por salvarme, está bien, vas a estar bien, ahora, este cofre robot toca de mí, no sé, no sé qué te está haciendo, por qué, por qué te está atacando, dice, el señor Doll me salvó, bueno, lo dejé y el, está bien, estoy seguro de que tenías una razón, necesitamos movernos, sígueme, los dos personajes épicos Señor Tails, ¿qué vamos a hacer? Vamos a congelarnos a muerte y tocamos esta agua, en realidad tengo una idea, señor Tails, se siente fuerte, quédense dónde está, señor, por favor, no somos los impostores, tengo que escuchar a Sally, le dejo para no dejar a nadie entrar, El señor de Sally, pero la señora de Sally no es así, ella, ella, ¿por qué no es Sally? Rotor, soy yo, Tails, escúchame, Sally es una impostora, tú también lo sientes, ¿cierto? Si quisiéramos matarte, ya lo hubiésemos hecho en el primer lugar, Tails, ¿cómo puedo saber de qué de acá eres real? Los impostores no pueden morir y las heridas se regeneran, mira, señor Tails, ¿se herida es el mismo? Oh my god, no, ¿lo ves? Ok, ojalá estoy diciendo la verdad, pero con qué se diera, no entiendo, bueno, está bien, está bien, chicos, necesitan algo de ayuda médica, supongo que necesito algo de ayuda, no esperes, señor Tails, mira los ojos de mi señora Sally, que si Sally, tal vez tú también nos puedes mostrar de que no eres una impostora, cortate la mano, está bien, oh my god, reja que la sal, Idiotas, los hubiesen matado cuando los di por primera vez a ti, oh my god, los encontré, Krim, corre, no, batalla de jefe de nuevo con la, no puede ser, no puede ser, no, con su pose épica de nuevo, toma, uy no se, se enojó, uy no se, se enojó, ay no, ve el anillo, oh my god, los monstruos están re difíciles, amigo, los monstruos están re difíciles, como que es medio difícil atacar, ah bueno, toma, ok se enojó, va a activar su paso y su parte de ella, ay no me lo creo, toma, toma, ok, esto es complicado, porque cuando saltes te vas directamente hacia atrás, no me lo creo, que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer, se enojó, no, pero como me mató, pero como me mató, no entiendo, Tails Dole es el jefe más poderoso de todos, es más difícil que Sonic, toma, doble golpe, doble golpe, ahí me mató, el anillo, toma, hoy no, no, pero yo creo que, ah pero puedo atacar desde arriba, no tengo anillos, toma, si tengo anillos, pero Terry se va a cansar, Terry se va a cansar, Terry se va a cansar, tú tira eso y yo te tiro anillos para pegar, tranquilo sin anillos, No lo puedo creer de nuevo. Ya se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No llego a la fase 2, ¿qué está pasando? No se matan, ya no llego a la fase 2, ¿qué está pasando? Ya hay rayos arriba. No, no tantos, sino que saltas, te mantienes unos segundos en el aire y así no te acabas de nada. Bueno, cuando veas mi grabación vas a ver cómo intentaba volar. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Supongo que estamos atrapados, no te preocupes, no es por mucho tiempo. Ok, ¿qué deberíamos hacer ahora? Bueno, hablemos mientras tenemos tiempo, siéntate. Realmente no quiero hablar, supongo que es esto de mi culpa. No es tu culpa, no sabías que esto podía pasar. Pero ahora que él está destruido, tú estás herido y no puedo ayudar, pero me siento culpable, pues no me ayudaste en nada. Bueno, antes de que conociera a Sonic, hice un montón de errores que tuvieron horribles consecuencias. Casi explotó la aldea, los chicos de mi edad siempre me odiaban por mis invenciones, pero aprendí cosas sobre mis errores y nunca me arruiné. Supongo que tienes razón, si solo los señores iba a saber que los hubiésemos separado y ahora ya está perdido. Tal vez aún siga afuera. Espero que no esté sola, porque si estás sola tienes pequeñas chances de sobrevivir. ¿No te importa si duermo por un rato o no? Sí, yo también dormiré, no he comido como por dos días. Uno duerme y el otro no va a dormir. Amigo, ¿qué...? Ah, supongo que dormí mucho tiempo. ¿Qué es esto en mi boca? ¿Es sangre? ¿Es mía? ¡No me lo crees! ¡Crim, crim! ¡Ah! No, ¿cómo? ¿Cómo esto pasó? Hay mordidas, yo hice esto, ¿no? ¿Acaso solo la comí? Científicamente soy un zorro y los zorros comen conejos, ¿cierto? Y me estaba muriendo de hambre. Y la mitad de su cara está cosida. No sé cuánto tiempo he estado aquí en mi mente antes de que la oscuridad tomara sobre mí. La única cosa que me di cuenta fue que estuve destropado aquí para siempre. Después perdí control de mí mismo. Me quedé comiendo el cuerpo de crimen abajo e incluso sus huesos. Amigo, ¿me estás diciendo que hice todo esto solo para sacar un final horrible? Se comió porque tenía hambre. Se comió. Ley de la naturaleza. ¡De todas maneras se llama Memorial Creep! Ya, pues, pero esta vez te lo comiste, aprovechaste la carne. No, verdadera. Pero quiero ver el fragmento de Memorial, menos que eso sea bueno, por favor. Desbloqueaste el fragmento de Memorial. No entiendo, pero... Qué bien, mucho final. Señor Tails, ¿estás seguro de que este es un lugar seguro? Es muy alto. No te preocupes, Krim. Puedes volar, ¿cierto? Pero hay vientos fuertes. Mi mamá no estará feliz si escuchara que estuve en lugares como estos. Mira, Krim. Decimos hasta que esté lejos. Conocerás un montón de peligrosos lugares, pero está bien estar asustado. Pero si no quieres continuar, podemos volver. Fue una idea tonta. Lo entiendo, ¿no? Sí, deberemos volver. Lo siento, señor Tails. Puedo visitar su centro de trabajo si quiere. Oh, bueno, ok. Aún no estoy listo. Y pues se me cerra el juego, como siempre. Cuando terminamos de ver los fragmentos de memoria, no me lo puedo creer. Este final estuvo muy turbio. Se comió Krim, se comió Krim. Pero conejos. Ya. Bueno, espero. O sea, no. O sea, científicamente los zorros comen conejos. Y entonces, ¿por qué Tails no se comió Krim en ningún momento antes? Porque estaba de acuerdo. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿se volvió loco o cómo? Se domina el hambre. A ver. O bueno. Es el cinto animal. Se salió de su lado. Se salió de su lado. Bueno. Así que, bueno. Espero que les haya gustado este video. No olviden hacerse like si quieren que sigamos jugando esta serie. Sacar todos los finales porque sí. Porque yo no completo un juego. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.